Música ¿Esa es la señora tuya esa? Sí ¿Quién viene a tomar una foto y puede decir esas cosas de allí? Muchas gracias Primero que todo hay una mala información del Edu diciendo que ya se fue toda la gente de Nanajal Nanajal todavía está vivo Pero solamente han salido 28 mecánicos del entorno De los 600 y pico que teníamos Han salido 28, o sea que no ha salido el 10% de la comunidad Empezó por la 2 porque no pudo comprar el espacio de la 1 Los residentes, los propietarios de la 1, dijeron que no le vendían a ellos Entonces dijeron empecemos por la 2 A ellos les queda más fácil empezar por la 2 porque como el alto porcentaje era de una sola familia Es más fácil negociar con una sola familia que con todos Ahora están hablando de pasar acá a la 3 Pero la 3 también tiene una parte que es de los gases Pero tiene otra parte que es de muchas personas diferentes También hay complejidad en eso Y tampoco hay garantías Mientras no hayan las garantías, vuelvo y digo, del 543 De las compensaciones Yo creo que difícilmente se va a poder ejecutar Antonio María López Aperortúa Soy líder comunitario hace muchísimos años Hay 160 familias Familias que están fluctuando entre 4 y 5 personas por hogar En una forma bastante paupérrima porque hay estatus cero Aunque legalmente dicen que estatus cero no hay Y aquí yo diría que estatus cero Ahí en este momento hay 7, 8 inquilinatos Inquilinatos que son bastante complejos porque algunos los utilizan para consumir Pero es un barrio bueno relativamente ¿Puedo entrar y hacer un recorrido de la... Podemos entrar, él no es... Hola, ya, ya, ya Siga, siga Siga tranquilo Esto es bodega Y a la vez es depósito de herramientas Todo esto es reciclaje, todo lo que hay acá en este sector Reciclaje Y por acá en este lado tenemos aquí la habitación donde... Donde hacemos el reposo Donde dormimos En esta casa vivió Fruco Y vivió otros cantantes Que venían y se hacían tertulia con él Mi Lulú Venga Esta parte era una piscina ¿Era piscina? Sí, esta era una piscina acá donde se vallaba pues la gente era... Era la única casa de Naranjal que tenía piscina Entonces ahí ve usted el baldocín hasta donde llega el baldocín Esa era la altura de la piscina Es que la doyera un poquito de dedo parado, digámoslo así Y luego ya entonces Desafortunadamente ya los hijos se les dispersaron mucho por situaciones del vicio Porque este barrio desafortunadamente tuvo una connotación bastante grande De consumo, de venta y consumo de estupefacientes Ellos tienen una deuda grande con el Banco Popular Y yo estoy subsanando esa deuda Pero si yo estoy viviendo acá porque estoy Susanando esa deuda con el Banco Popular Lo que le paga a ella de arriendo se lo estoy pagando a ese Banco Popular La caja agraria, perdón, a la caja agraria Para tratar de salvar la situación Porque yo digo, no me dejo sacar de aquí Pero también entonces Tengo que buscar la forma de quedarme En una forma de que siendo esto Que es ajeno, que no es mío Pero que también yo pueda tener algún derecho cuando esté aquí Porque llevo 18 años viviendo en esa casa Aquí es donde duermo Aquí es donde duermo Es decir, este es como el santuario Aquí me pongo a pensar, a recapacitar muchas cosas Duermo y proyecto muchas cosas también desde aquí ¿Qué mantengo acá? Todo lo que tengo ahí arriba es documentación Para leer y todo eso Por eso lo tengo así levantadito ¿Por qué? Esta residencia se inunda mucho Debido al problema que tenemos Con las gebradas, la magdalena y la huesa Como se inunda tanto Entonces yo lo que es delicado Lo mantengo alto Incluso la cama Mira la cama, toda la altura de la cama ¿Por qué? Para evitar Porque el agua me llega Hasta por acá Más o menos 70, 80 centímetros Ahí se ve la huella Donde ha llegado el agua Más o menos 70, 80 centímetros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa televisión no lo aprendo Sino única y solamente para las noticias No más No veo de esas otras novelas No veo de las niñas Sino solamente lo aprendo en noticias Y no más Guardo cositas A pesar de Pues guardo cositas Soy un poquito creyente Entonces a veces manejo cositas de Así como lo ponemos ahí Tenemos la madre Laura Mantengo Camándulas No sé que sea A toda hora pues están Pero mantengo las camándulas Soy hincha de la selección Colombia También la tengo ahí Pienso que Que este equipo Pues puede ser Fructífero alguna vez ¿Cierto? ¿Qué leo? Vea, leo por ejemplo Situaciones del plan de desarrollo local Nacional Municipal Aquí tenemos este libro Me lo encontré por allá En el reciclaje La vuelta a la tuerca Me lo he leído dos veces Y es que tiene un contexto importante Porque Es como la vuelta al ser humano Y entonces en la tuerca Hay veces que da y da vueltas Y da vueltas Y da vueltas Y no pasa de ahí Cuando decimos que se robó la rosca Eso gira y gira y gira A veces el ser humano También se pone en esa situación De que Voltea, voltea, voltea Y no concreta No llega ¿Cierto? Es un juego Es un juego Es un juego Construido con 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 un armatodo Este es lo que sería El parque de intrusión De residuos sólidos De la comuna 12 Que debe tener Un área de 6.400 metros cuadrados Para poder manejar Todo lo que se está manejando Se hizo así con el armatodo Puede ser un juego Un juego hecho realidad Porque ante la falta de dinero Para pagar un arquitecto Y todo esto Porque esto es de arquitectura Entonces yo dije Voy a buscar la posibilidad De comprar elementos Que me den para mostrar Que es lo que nosotros queremos No es una situación Arquitectónicamente organizada Pero si está plasmado Lo que se requiere Y las medidas que se requieren Dos cosas La primera Es que debe quedar En la comuna 12 Yo pienso que Hay dos sitios nada más Que uno es Naranjal Porque el decreto 3.09 Habla de que sea Naranjal Pero no en la parte Que se inunde Yo no quiero que sea En la parte que se inunda Que es aquí donde Lo tenían estipulado Como la parte más vulnerable Entonces como ellos creen Que el reciclaje es vulnerable Entonces lo tiraron para acá Eso fue una buena conquista Conseguir que al menos Quedara acá que no estaba Pero ya peleamos Entonces porque no No puede ser soterrado Ni donde se inunde Hay que buscar también Que tenga un trabajo digno Entonces pensamos Que era en otro sitio De acá del mismo barrio Pero ellos dicen Que no porque Las construcciones Que van a hacer Son de Estratos 6 Buscamos otro sitio Que fue en Los Colores Los Colores La comunidad Por desconocimiento De lo que es un parque industrial No aceptaron que fuera allá Buscamos Tenemos otro sitio Aquí en el Triángulo Que yo lo llamo El parquecito Del Triángulo de Arrabal Que es un espacio Que está bastante grande Tiene más o menos 6.800 metros Podríamos compartirlo Con otras Con otras organizaciones ambientales Yo soy partidario De que la innovación De la ciudad No está En hacer cosas bonitas Y sacar lo que está Ellos que hacen las cosas bonitas Pero con la gente Que está en su mismo entorno La primera es que haya Que cumpla Gaviria Que el alcalde Gaviria Cumpla Con la promesa de campaña La promesa de campaña Es que En el Plan Partido de Naranjal Quedaba el centro El parque industrial De residuos sólidos Esa es una Es un compromesa de campaña La otra es que El decreto 1309 Dice que tiene que quedar Dentro del parque industrial De residuos sólidos Es que simplemente Es cumplir la ley Es cumplir la ley No tienen que mirar más nada No tienen que dilatar Tanto la situación Sino cumplir la ley Cumplir lo que hay Que es un cumplimiento legal Tanto la situación Tanto la situación Astó Gracias.